Bueno, mi gente, así nos quedó nuestro caldo de res. Muy rico, delicioso. Está el plato muy cargado de comida, pero no importa porque son puras verduras y las verduras se convierten en agua. No es mucha comida, es un solo pedazo de carne. Vamos a disfrutarlo con las salsitas. Esta salsita negra o la salsita borracha y con un vaso de té de fambrosas. La fruta que se nombra granberries, granberries, fambrosas. Muchísimas gracias, mi gente, por su apoyo y Dios que me los bendiga. Si esta receta es de su agrado, la pueden buscar en mis canales sociales Cocinando con Lupe Salinas en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Muchas gracias.